Esta mañana, a convocatoria del Frente Cívico de Defensa de los Intereses de la Provincia de San Martín, se realizó una marcha de protesta contra el supuesto mal servicio de MAPA, y también exigiendo el cambio de algunos funcionarios de esa empresa prestadora de servicio. Estuvieron presentes algunos dirigentes de otras provincias, quienes cuestionaron la ausencia de los alcaldes. ¿Dónde están esos alcaldes? Que han recibido el voto de confianza de ustedes y de mi persona. Es una traición a su pueblo. Eso es no querer a nuestro pueblo. Eso es solamente forrar por una mafia de dinero, del capitalismo, que nosotros encontramos aquí en MAPA. ¿Por qué de paz? ¿Por qué MAPA? Nosotros venimos a pedir la independización como pueblos, quechos originarios, como la mixta, queremos la municipalización. Y ahora queremos más que estar manejando nuestros recursos naturales de nuestro propio pueblo. ¿Qué es eso de que Lamas es un accionista mayoritario quien le para y da el dinero para pagar todo, la gerencia, a todos los trabajadores? Son dos provincias grandes que son Martín y Lamas que paran la olla para así que señores funcionarios estén malversando la plata del pueblo. ¿Y por qué no los servicios como deben ser cuando las leyes están estipuladas como servicio privado o servicio estatal de dar un buen servicio a los clientes? El ingeniero Santiago Rocha Díaz también se hizo presente en la movilización y al momento de hacer uso de la palabra, manifestó que existen graves deficiencias en los medidores a consecuencia de la presión de agua y eso hace que exista una supuesta mala lectura de los medidores. El servicio de agua potable es como un tremendo negocio. Sinceramente, y por eso quieren privatizar, no sería raro para que ellos mismos compren la planta y siga este robo descarado a la población. Yo sinceramente, sinceramente, tengo pruebas como profesional la forma como nos roban. Y les voy a dar un caso. La planta de mapa, a la parte 14 de Alfonso Garte, altura, 120 metros. Esos medidores que nos ponen están calculados para 30 metros. En la mañana abren el agua, lo primero que viene es aire. El agua comprime el aire, el aire hace que el medidor huele. Eso se llama el golpe de ariete. Cierran el agua al mediodía, en la tarde otra vez el aire, otra vez el medidor vuela. Es decir, acá en todo caso deberíamos facturarnos agua vaciosa o gas, porque eso es lo que hace que los medidores marquen, pero por demás. Y yo veo que ellos saben. Yo no he hecho un reclamo, ni dos, ni tres. Si les digo, habré hecho 20 reclamos, pero no pasa nada. Es decir, se acostumbraron al dinero fácil. Y no solamente se aprovechan de nosotros, usuarios. ¿Qué más pasa acá? Las tuberías se rompen por todas partes. Uno va, mira y te quieren hacer el cuento. No, que ya cumplió con su ciclo de vida útil. No, señores. Esas tuberías se han envejecido rápidamente por el golpe de ariete. Al final de la jornada, el presidente del Fresí desagradeció a los presentes por participar de esta medida de protesta y anunció que se reunirán con los dirigentes para analizar las próximas acciones de lucha contra Emapa San Martín. Yo quiero felicitarles a cada uno de ustedes por ese gran esfuerzo que han hecho en venir a esta reunión y que significa un gran interés de parte de ustedes para buscar la solución a los problemas. Somos pocos ahora, mañana seremos más y la herida que la población empiece a despertar para exhibir con más fuerza nuestra propuesta, nuestras necesidades. Ya lo han manifestado algunas comunidades y están predispuestos a organizar, a unirnos más para luchar con mayor cohesión sobre los problemas que unimos a tener. Queremos felicitar también a la Policía Nacional por ese gran esfuerzo, por su presencia, que son también ciudadanos, por ese patriotismo que tienen mirando los problemas del pueblo y que también ellos están de acuerdo porque sufren los embates de esta política sucia que viene haciendo daño a la población. Compañeros, quedamos con el compromiso. Sería importante hacer una evaluación, una reunión más adelante para sentarnos y evaluar esta movilización y ver qué errores hemos cometido y qué acciones debemos tomar de aquí por delante para garantizar una abolición más grande donde la población puede estar en forma mayoritaria. Agentes de la Policía Nacional estuvieron presentes para brindar seguridad. La medida de fuerza se desarrolló de manera pacífica y culminó al mediodía.